Durante los primeros días del plan control territorial, la policía de Morazán realizó tres capturas en el municipio de San Carlos. Uno de ellos es reclamado por la justicia por homicidio y otros delitos. Ellos ya había cierta información de que en Casa Destroyera había personas pertenecientes a estructuras pandilleriles que llegaban a resguardarse ese lugar. Se realiza el operativo y al verse sorprendidos los pandilleros por la presencia policial y superados obviamente por el personal policial que andaba en la zona, deciden pues agredir a los policías con dos armas de fuego que posteriormente se les fueron incautadas, armas cortas, un revólver 38 y una pistola pues calibre 22 milímetros. Y en la misma pues buscaron obviamente darse a la fuga, aparte de la agresión que generaron contra los policías. Los zampones atacaron a los elementos policiales con dos armas de fuego. Luego se dieron a la fuga capturando a los tres mencionados, mientras que un cuarto logró escapar por los senderos borrascosos. Los compañeros pues en una maniobra efectiva pues logran darles el alcance y la detención respectiva de los delincuentes, capturando a tres, ¿verdad?, e incautándoles las dos armas. De los tres personas que están detenidas pues obviamente dos de ellos pues andaban las armas de fuego y se les imputa el delito de unar en la tentativa de homicidio contra el personal policial, la portación ilegal de las armas de fuego por pertenencia a estructuras terroristas y uno de ellos pues aparte de estar en esos mismos delitos ya pesaba sobre él las órdenes, tres órdenes de captura, una por homicidio agravado, otra por tráfico de drogas y la otra por organizaciones terroristas. La policía dice que varias casas de la zona son ocupadas como destroyer y suponen que puedan haber otras, según averiguaciones de la Corporación de Seguridad. El primero responde al nombre de Kevin Francisco Fernández, de 25 años de edad, sobre quien pesan las tres órdenes de captura. También tenemos a Gabriel Guadalupe Gómez y a Gabriel Santiago Benavides, de 23 y de 20 años respectivamente. Eran pistolas, eran más cortas, una calibre 38 y una calibre 22. El plan control territorial se implementó al finalizar la semana pasada, mediante un acto realizado en la Plaza San Francisco de Asís de esta cabecera departamental, donde se indicó que las autoridades penetrarán a las zonas montañosas del departamento para erradicar los grupos pandilleriles que se han instalado en esos sectores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.